Debido al desempeño realizado con la Selección Colombia Femenina y su crecimiento exponencial en este 2022, la delantera colombiana Linda Caicedo, después de una elección entre 20 futbolistas, Linda le ganó el premio a la alemana Julie Brand y a la española Salma Parayuelo como la mejor futbolista joven del año. Linda es la cara de la selección en las diferentes categorías gracias a su talento en las canchas de fútbol. Aunque ella ya fue elegida la segunda jugadora del mundo, en esta ocasión una prestigiosa estadística. La nombró como la mejor futbolista joven de todo el planeta. Por ahora la deportista espera cumplir la mayoría de edad en febrero para poder marchar al fútbol del exterior y de paso continúa entrenándose en el Deportivo Cali de cara al proyecto de Liga Femenina 2023 y por supuesto el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en categoría de mayores.